Hoy es 12 de agosto y estamos en el Instituto de Vanguardia entrevistando a Rodolfo Amarilla y los entrevistadores son Ocampo Lara, Elian Violas, Chordalengo Daniel, Fontela Ramiro y García Nilea. Puede presentarse. Bueno, yo soy Rodolfo Amarilla, soy profesor de Historia, fui director de secundaria y actualmente soy presidente del Consejo Escolar de Zalate. Acá estoy a su disposición para contestar sus preguntas. ¿Cuál tu profesión es? Soy profesor de Historia. ¿Y cómo te relaciona la historia con el tema del terrorismo de Estado? Bueno, mi historia en realidad empieza antes de que sea profesor de Historia yo. Yo era muy joven cuando en 1976, principalmente el 6 de octubre de 1976, interrumpen en mi domicilio varias personas, bueno, nos encapuchan a nosotros, a mi hermano, a un amigo mío, a mí. Y, bueno, fuimos llevados a distintos lugares donde, bueno, a partir de ahí mi hermano y mi amigo ya no aparecieron nunca más. A mí, a los pocos días me tiraron, me dejaron muerto en un lugar y cuando tuve la suerte de poder contarles la historia a ustedes de lo que pasó. Bueno, a partir de ahí, yo en ese momento estaba trabajando en esa época de la Siderca, en Campana, que ahora es Tenari, y, bueno, a partir de ahí no paré nunca más buscando, porque después de eso fueron desapareciendo más amigos, más chicas, y cuando yo era muy joven, pero ya a la edad de ustedes, ya estábamos más o menos con noviecitas, y, bueno, también la chica de 14 años estaba desaparecida, simplemente porque ellos eran católicos. Les cuento por qué, en la visión de desaparecer, uno de los motivos que nos dijeron, ¿no? Nosotros participábamos mucho con la iglesia católica. Había gente más grande, que nosotros entonces íbamos a las villas miseria, a los barrios más pobres de Campana, y ustedes saben que no hay peor oscuridad que la ignorancia. Entonces, ¿nosotros qué íbamos a hacer? A llevarle luz a esa gente. ¿Qué era la luz? Enseñarles y a escribir. Entonces, eso aparentemente a los grandes dueños de la República Argentina de aquella época no les convenía. Y, bueno, fue un pretexto para hacernos desaparecer, ¿no? Pero, de cualquier manera, chicos, en esa época venía, como todo historiador, como todo profesor de historia, les voy a contar un poquito así a grandes rasgos que pasaban en el mundo. En el mundo estaba la época de la Guerra Fría, que, bueno, el profesor de historia vuelve a explicar qué significó la Guerra Fría. Era una guerra entre Rusia y Estados Unidos, que se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los rusos querían ir a sus lugares de América, de lo que perversía Norteamérica, Norteamérica a lo que era Rusia. Y, bueno, entonces la idea era hacer desaparecer a todos los que no pensaban como los norteamericanos. Y, bueno, se formó un plan Cóndor, un plan de Estados Unidos, por el entonces ministro de Defensa de Estados Unidos, que era Kissinger, y se forma el plan Cóndor para toda América. ¿Sí? Y el plan Cóndor que era justamente combatir a los aliados de Rusia y en América lo único que tenía acá era Cuba, ¿no? Entonces, a todos los que era comunista, a todos los que no pensábamos como yo, había que hacerlo desaparecer. Pero, bueno, ahí empieza en el año 76 mi búsqueda. Ahí conozco las primeras personas que seguíamos buscando gente desaparecida. En el año 78 tengo la suerte de conocer a una persona cuando se forma la primera Comisión de Derechos Humanos en la República Argentina, que después, más adelante, fue presidente de la Nación, que fue don Rodrigo Alfonsín, que yo tuve la gran suerte de conocerlo y trabajar con él. Y, bueno, conozco gracias a Dios por este problema toda la América, porque toda la América del Sur, porque nos decían que en el Sur de Brasil existía campos de concentración, en Paraguay, en Bolivia. Entonces, nosotros íbamos y buscamos y era toda una mentira, porque lo que no sabíamos todavía que nos enteramos más tarde es que nos mataban o lo tiraban, por ejemplo, después de torturarlo y sacar la información, lo llevaban y lo tiraban al mar. Pero, bueno, no paré nunca más, después de octubre hasta hoy, que seguimos buscando la Memoria, Verdad y Justicia, que también soy presidente de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión de Sáenz. Entonces, seguimos yendo al exterior. Tengo a la secretaria de este grupo, ahora está en el exterior, en una reunión. Yo no pude viajar porque, bueno, mi trabajo se complica a esta fecha. Y siempre nos hemos trabajado juntos, nosotros recorrimos a derechos humanos, a la ONU, a la OEA, también a lo que es a la Iglesia Católica, ¿no? Porque el golpe del 76 fue un golpe cívico, militar, eclesiástico, judicial. ¿Qué quiere decir con esto? No sé si ya el profesor lo explicó, pero bueno, yo soy profesor de historia y soy docente, entonces tengo que explicar. Militares porque fueron los militares, las fuerzas armadas que tomaron el poder, por supuesto, los que manejaban los hilos eran los civiles, los grandes empresarios de la República Argentina, y, o sea, las corporaciones. Entonces, y una corporación es la Iglesia, o sea, la cúpula, porque ustedes saben que dentro de la misma cúpula del eclesiástico también han desaparecido y muertos por accidente, por esto, pero que ocasionaron los militares, ¿no? Entonces nosotros fuimos, recurríamos a la Iglesia Católica, entre ellos el Monseñor Gracil, un señor que ahora está detenido, Don Barney era un monseñor que torturaba en La Plata, que está preso por eso, o sea, lo que yo les estoy contando, ustedes ya lo pueden meterse en internet y corroborar que porque están presos, porque colaboraron con la tortura y con la desaparición de personas. También en esa época teníamos directores que señalaban a los alumnos simplemente porque vos te portabas mal, te portabas mal un día, no importa si era carcero, si era sucesivo, te llevaban y ya está, ¿no? Aparte les quiero contar una cosa, que ustedes cuando me agarran los libros se van a dar cuenta que en el año 76, cuando el golpe, cuando asumen, o sea, roban, porque lo que ellos hicieron fue un asalto al país, ¿no? La democracia faltaba unos meses para elegirse de nuevo la democracia. Bueno, cuando ellos asumen, ya la guerrilla prácticamente estaba aniquilada, estaba desaparecida la República Argentina, ya se habían ido los cabellos, fue del país, etcétera, etcétera, y ellos vinieron y siguieron con el tema, pero más era un asalto al poder para lo económico, ¿no? Querían entregar al país como siempre se entregó al exterior. Como ahora está siendo el presidente actual, que lamentablemente todo lo que nosotros recuperamos años anteriores se está tirando todo por la borda, ¿no? Yo le estoy aclarando que ellos están atacando, digamos, a un sector político del cual yo no pertenezco, porque ellos están atacando a los peronistas, digamos, que están pegando al pueblo. Yo soy del pueblo, pero yo soy vaicano, de Alfonso. Así que, bueno, acá estoy, si quieren seguir haciendo preguntas. No sé si está bien lo que estoy explicando o no es lo que ustedes están pidiendo, ¿no? ¿Y cómo relacionás tu militancia con tu profesión? Bueno, mirá, mi militancia, yo nunca paré de militar, porque cuando conozco a Rodolfo Alfonsín, yo no era político todavía, y aún en la presidencia de Rodolfo Alfonsín yo no militaba, yo era, o sea, yo a los, cuando asumo a Alfonsín, yo asumo como secretario de la Juventud Radical en el Partido Radical de Campana. Y aparte de no bajé de militar jamás, después me metí en derechos humanos, porque siempre estoy en derechos humanos, ¿no? Y después, por supuesto, que también hay política, porque las dos cosas son el mando de la mano. En realidad, el chico, política es todo, porque sus abuelos seguramente, o los padres, no se metan en política, porque la política es sucia. No, la política no es sucia. El hombre, en todo caso, a veces se corrompe. La política no es sucia. Lo más hermoso que existe en el mundo, no hay otro sistema, es la democracia todavía. Que ustedes puedan elegir y que ustedes puedan ser elegidos. Por la fuerza, nada. Nosotros somos, los derechos humanos, somos, estamos en contra de toda clase de violencia. Por eso también pertenezco a la asociación, ahora que hay una asociación de la defensa de la mujer y todo eso acá. Anoche, ayer tuvimos la reunión en el Instituto Alberti, también estoy perteneciendo a eso, porque nosotros estamos en contra de todas las violencias. Hace muy poco tiempo, el capitán me hizo un reportaje y me dijeron, ¿qué pasa si usted encuentra al que los torturó, al que mató a sus hermanos, a sus amigos? Nada. Les encargue la justicia de eso. Porque si yo como revancha me convierto en animal como el que me torturó. Y yo fui uno de los fundadores que vio a la primer vuelo a la plaza, cuando dábamos la plaza, yo era muy joven, pero yo conocí a Susana Villaflor, a todas las madres que fueron desaparecidas, también lo conocí a Astiz, que fue uno de los grandes represores que vio a cansarte. Nos agarramos los brazos así para dar vueltas y lo decía con el Ángel Rubio, porque él se infiltró, él pertenece a las Fuerzas Armadas de la Marina, y se infiltró, y es el Judas que nos entregó a todos después. Y entonces me preguntó por eso. Y ustedes saben, si usted alguna vez tiene la posibilidad de ir a madres o abuelas, ustedes entran y entran en un templo, porque ahí hay paz, hay amor, porque el amor vence al odio, chicos. Nosotros no tenemos odio. De última, el que mató y torturó se quedará si tiene conciencia, con su conciencia. Yo sé que duermen igual que ellos, que ustedes, que yo, duermen igual que nosotros, porque son asesinos por naturaleza, porque ellos lo educaron y lo prepararon para mandar gente. ¿Y por qué son crímenes de humanidad? Eso lo quiero explicar, porque por ahí no está claro, y a veces en la historia, nos explicamos bien a los profesores de historia, crímenes de humanidad quiere decir porque el Estado usó su fuerza para destruir a sus propios ciudadanos. Ni siquiera Hitler en la Segunda Guerra Mundial mató a alemanes. En cambio, acá en la Argentina matamos a argentinos, ciudadanos argentinos. Cuando las Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer es cuidarnos para que fuerzas exteriores no vengan a exorcipar el país. Para eso están las Fuerzas Armadas. Porque de última, acá quieren hacernos creer que existió la guerra de los dos demonios. No, porque el Estado, de última, los guerrilleros, los subversivos, como lo quieran llamar, eran, ¿cómo se puede decir? Eran delitos particulares, digamos. Los tenían que haber juzgado a través de un juzgado, como se está haciendo con estos señores ahora. ¿No? Ahora, nosotros no tuvimos la suerte de que los juzguen. A ver, ¿qué hiciste? ¿Bordobaste, mataste? Bueno, te corresponde tanto tiempo de cárcel, como lo estamos haciendo a ellos. Le voy a contar una minuta que me pasó el año pasado. El año pasado se estaba juzgando a los militares, ya a los hombres mayores. Cuando yo salgo, porque yo estaba al lado de uno de los genocidas de Campo de Mayo, cuando ya hoy, lamentablemente, me hace muy mal volver a escuchar todas esas cosas, ¿no? Me hace mal. Entonces salí antes. Cuando salgo, viene una chica y me dice, usted está con los derechos humanos, ¿no? Porque lo estuve viendo ahí adentro. Sí. Y dice, ¿no le da vergüenza juzgarlo a esos pobres viejitos? Y le digo, ¿cuántos años tenés vos? Tanto. Ese viejito que estaba al lado mío, sí es mi abuelo, me dijo. A tu abuelo, cuando tenía 40 años, ese señor violó una nena de 11 años que hoy es la que lo está denunciando que vive en Mendoza. O sea que a los 40 años, a tu abuelito todavía, estaba entero. Bueno, nosotros no queremos contar más las atrocidades que hicieron, pero sí le vamos a contar el por qué nos destruyeron. Y es lo que yo le acabo de contar. Porque ayudábamos al desposeído, ayudábamos al pobre, porque eso es lo que mamamos a la Iglesia Católica. Nos dijeron que hay que ayudar al pobre. Ustedes nunca fueron a la Iglesia, pregúntenle a la cura para qué están. para evangelizar y al pobre que no sabe leer y escribir, enseñarle a leer y escribir. Bueno, ese fue uno de los motivos por el cual nos hicieron deseparar. En el caso mío, porque yo no estaba ni militando políticamente en esa época, ni gremialmente, no era guerrero, no era subversivo. No quiero decir que eso era mala palabra, por favor. En algún momento, sí, cuando era más joven yo pensaba, ¿por qué no me habré metido? Así me dicen, me castigaban con razón. Pero hoy que ya soy mayor, no. Porque sigo creyendo en el amor, sigo creyendo en ustedes, eso en el futuro. Y lo mejor que hay para el futuro es el amor, el diálogo, el consenso, el poder juntarnos para hacer las cosas con más claridad, porque cada uno de nosotros somos únicos, por lo tanto, tenemos diferentes formas de pensar. La idea es juntarnos entre todos para que la construcción de algo sea positiva. Bueno, poniéndose algo que inviten, quería preguntarle si me pudiera explicar lo que es o lo que fue la guerra de los demonios. La guerra de los demonios me hicieron creer, me hicieron creer y asumo, yo como radical, porque fue la época de Alfonsín que tuvimos algunos ministros que metieron eso porque Alfonsín dijo, vamos a meter preso a los responsables de lo que pasó en el país, de la violencia en el país. Lo que no se, lo que hoy sabemos y no se dijo en aquel momento es que eran dos cosas diferentes, había un solo demonio en los dos, porque los otros eran delincuentes comunes, los montoneros, los deler, porque no pertenecían al Estado. En cambio, el demonio verdadero era el Estado porque usaba las fuerzas armadas de las cuales me tenía que defender y yo con mi impuesto pagaba para que esos señores me maten a mí o maten a nuestros jóvenes cuando ya la guerrilla estaba terminada. Te vuelvo a repetir. Pero las desapariciones no empiezan en el 76, chicos, empieza antes, en el 74, 75, porque antes del golpe militar existía un grupo que se llamaba La Estrea, que era de la extrema derecha del peronismo, y ¿qué quiere decir La Estrea? Era un grupo también manejado por el Estado que después se dejó llamar Trea y se llamaba Grupos de Tarea. ¿Cómo estaban formados esos grupos? Por la Marina, por el Ejército, por todas las fuerzas armadas y por mercenarios que traían de afuera. Entonces, eso, por ejemplo, mataban a un diputado que pensaba distinto a ellos. Esos mismos fueron los que hicieron la masacre de Ezeiza, ¿sí? Entonces, ya en esa época, o sea, no sé si me están entendiendo por qué no dos demonios. Existía un solo demonio que era el Estado, tanto antes del golpe y peor después del golpe, ¿no? Los otros, que ellos también le quieren llamar demonios, eran delincuentes comunes para la ley. Ustedes habrán estudiado o están estudiando la Constitución, ¿no? Entonces, o habrán estudiado o están por estudiar. la Constitución es clara, ¿no? Porque uno es inocente hasta aquí. A mí me están matando sin jugarme, ¿no? Entonces, ese es el demonio que me está matando. Y ese demonio era muy grande. No sé si te quedó claro o te vuelvo a explicar. No sé si crees que hubo un cambio en vos del que eras antes de la literatura y que vos después. ¿en qué sentido del cambio, ¿verdad? Mejor me hace en tus convicciones, en tus creencias. En tus creencias, ahí sí que contesto lo que vos me querés preguntar. Cuando era más joven estaba muy enojado, ¿no? Estaba muy enojado. Principalmente con Dios. Sigo enojado, ¿verdad? Sigo muy enojado porque y más que un cura me dice, no, porque, no, 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 ustedes dicen que Dios está en todas partes. Cuando yo lo resisté no estaba. A mí me estaban torturando, me estaban matando, me estaban rompiendo todo. Y yo le decía, flaco, vení a ayudarme. Yo le dije, nada, dejá pinchar las pelotas, boludo. Y no, vino. Entonces, claro, los curas te explican de una manera el católico te dicen, no, porque Dios vino a la tierra, bla, bla, bla. No, no, yo la editora. Porque nosotros para ser, no sé, ustedes, pero en mi época le dimos todas las religiones que hay. Bueno, a ver, principalmente las tres más importantes, ¿no? Entonces, a mí me dicen, yo soy muy amigo de dos curas acá en Sarte porque trabajamos juntos para ayudar al pobre. Sigo siendo el mismo de aquella época. pero hoy lo veo de otra manera la cosa. Yo cometí muchos errores cuando era joven. No medía, no tenía miedo, hoy tampoco tengo miedo, porque el miedo lo erradiqué de mi vocabulario, pero no haría lo mismo que hice en aquella época. Porque ahora tengo dos talones de Aquiles que son mis hijos. En aquella época estaba yo solo y si me mataban a un amigo y qué me importaba. Aparte, ya estaban, era medio muerto. Y los muertos no sufren ni mueren de nuevo. Entonces, a mí ya no me importaba nada. Pero hoy sí, aparte creo en ustedes, creo en la juventud, creo en el futuro y no nos van a destruir. Porque yo estoy yendo mucho al barrio los fines de semana y la pobreza, por más que los que están digan que no, chicos, y la violencia, el hambre es violencia. Arranquemos por ahí. El hambre ya es violencia. Y si tu papá se quedó sin trabajo, ¿cómo hacemos? Y si vos sos papá y tenés dos bebés o tres bebés y no tenés el trabajo, ¿cómo te le va a dar el congreso? Esos son los temas límites, ¿no? Y bueno, nosotros estamos trabajando para que esa hambre no sea la otra violencia, porque no trae la otra violencia, el robo a mano armada que viene un chico con la desesperación y mata a una persona. Les vuelvo a repetir que yo no estoy a favor de ninguna clase de violencia, por eso estamos trabajando yo desde los derechos humanos, desde el presidente del consejo escolar o en el municipio de llevar comida donde hay hambre, ¿no? Pero seguimos trabajando en eso. Y el cambio, que te vuelvo a repetir, el cambio era que yo estaba muy enojado porque era más joven, hoy ya no. No porque, es más, nosotros estamos enterados de que a los militares que estaban presos en cárceles comunes en la cárcel, hoy ya lo soltó a todos. El presidente cree que nosotros comemos vidrio, o el pueblo comemos vidrio, no. Ustedes tienen la suerte, todavía que tienen papá y mamá que trabajan, pero yo estoy en la escuela pública y ustedes no tienen idea de los padres que quedaron sin trabajo. A ustedes a algunos les va a pasar, a algún compañero que ya no puede estar con ustedes, que tienen una escuela más barata o a la escuela pública. Nosotros estamos teniendo un problema desde el consejo porque nosotros en el consejo ¿qué hacemos? Tenemos que arreglar las escuelas, tenemos que ver si hay banco, silla, y tenemos que hacer la gestión en la gobernación para que nos traigan. Pero el problema es que no tenemos salones, no hay silla ni banco, ¿por qué? Porque hay muchos papás que quedaron sin trabajo en Tenaria, en las empresas de la zona, en Lima, como se llama, en Atucha, y esa gente que no pueden pagar como ustedes, vuelven a la escuela pública, pero en la escuela pública no hay tanto banco ni tantos salones ni tantos salones ni tantas escuelas. Entonces, es un problema que este año todavía no se está viendo pero ya no estamos preparando para el año que viene. El año que viene se va a comprar. Por ejemplo, en los comedores que tenemos acá se duplicó la cantidad de chicos que están comiendo en la escuela. ¿Me entienden? Pero bueno, les vuelvo a repetir, ¿qué es violencia? Tu violencia es lo que, si yo te quiero imponer mis ideas, si yo te prohíbo, la prohibición es la violencia. Bueno, ustedes ya habrán estudiado la religión francesa. ¿Qué año están ustedes? En cuarto. Ya estudiaron la religión francesa. Había un eslogan en aquella época en 1878 que decía prohibido prohibir, ¿no? ¿Qué mejor que eso? Bueno, la palabra prohibido a mí me molesta. Por eso hay que ser libre a este total con sus pensamientos, con sus ideas. yo tengo dos hijos ya grandes y le di dos cosas que en toda mi vida, ¿no? Primero, le di mucho amor desde que nacieron, y le sigo amando. Y la otra, libertad. ¿Libertad de qué? No libertinaje. Libertad de que puedan elegir de qué quieren ser, de qué partido pueden ser, qué quieren estudiar. Eso les voy a declarar. Que sean felices. La idea es que sean felices. Porque yo fui feliz y que, bueno, me sacaron una parte del corazón porque eso no cicatriza. Eso es lo que es el problema. Que te quitaron, ya te quitaron. ¿Cómo la vida cuando uno se baja, no? No baja. No sé si tiene que hacer una otra pregunta. ¿Qué edad tenía cuando se fue el marco para comer? Yo tenía 22 años y mi hermano tenía 26 años. Tengo amigos, una chica de 14, de 15, de 17, chico estudiante como ustedes. Porque iban a ir, porque había una trampa, chicos, no es que yo esté echando la culpa porque yo hablé con una directora, ex vice directora de la escuela normal de Campana que es como mi mamá. Entonces yo le pregunto algo, pero no te dije. No ves, a mí vinió con una pregunta trampa. A ver, del salón de quinto año, ¿quiénes son los más salvajes? Mirá, Juan y Pedro hablan todo el día, se ríen, no estudian. Ese era suficiente para el poder desapareciendo. No te preguntaba si estaba en la guerrilla y así. No, no, no. Había que disciplinar y con el miedo. ¿Y por qué terror? ¿Por qué un terror? Porque ustedes son cinco y la mejor es ella en todo, la mejor persona, la que más quiere en todo. A ella se la llevan para que ustedes cuatro tengan terror de hablar o de portarse mal o de opinar cosas que no por lo tanto. Por eso se llama terrorismo de Estado. Porque el Estado es el que hacía desaparecer a esa gente que pensaban diferente al resto. Había que disciplinar el país y cómo, atorar el miedo. ¿Sí? Bueno, en los 70 los delisco estaban mandelados en esa frase que decía en silencio y salud. Sí. Y que venía por el dado del orden urbano, pero en realidad lo que buscaba era imponer otro mensaje. Exacto. Yo estos días estuve en Munda de Lullano, cerca de Chamicano, en La Trioja, conmemorando los 40 años del asesinato de Monseñora Gerelli. Y entonces fue un encuentro de varios días en los cuales los sobrevivientes de aquella época leban mandando su testimonio no solamente de la muerte de Gerelli, sino de Carlos de Arilo Gerelli a de Gabriel López Gerelli y de Monseñora Gerelli. O sea, otros dos sacerdotes de un militante social que eran tan presidio. Los sacerdotes eran de la cooperación de Angelero. De Angelero. Eran como los siempre. Eran amigos de esa época. Entonces, la gente lo que... Claro, a ver, hoy eran gente adulta como nosotros y en aquella época eran jovencitos. Algunos adolescentes, otros jóvenes y los que les queda patentes el miedo que sufrieron, la mordaza que sentían puesta, el no poder desmoverse y cómo la comunidad terminó pagando los platos rotos porque los que vinieron de entrar de Gerelli decían, bueno, casi terminó de Gerelli, se terminó tan muy chica, se terminó Wenceslao, se terminó Gabriel, Carlos. ¿Por qué? Porque era mala palabra. Ahora, lo que sí ellos articularon es un poco ver cómo ellos eran capaces de ir buscando la verdad, su manera y con sus herramientas. Acá en la ciudad o en la zona, porque ya que la zona es muy caliente en cuanto a la cantidad de centros clandestinos de detención, ¿cómo se fueron articulando, cómo se fueron organizando, o sea, a partir del dolor obviamente y de cómo venían cosas, ¿cómo fue llevada la militancia de ustedes, cómo se fueron agrupando? Bueno, primero que empezamos a conocer las madres tenían un pañuelo blanco en la cabeza, ¿saben por qué qué significaba el pañuelo blanco? En aquella época, antes que aparezcan los pañales descartables, existían los pañales de tela de algodón. Entonces, las primeras madres nos encontramos en Luján en tal fecha que iban a estar todos los absorbi, de Buenos Aires, todos lados los militares, y tenían que montarse para hacer un escrache, ¿no? Una presencia. Entonces, vamos a poner un pañuelo blanco, que son los pañales de nuestros hijos y con el nombre de cada chico, ¿no? Me permití un cachito, después te contesto a lo tuyo, ahora que me acordé, cuando me preguntaste sobre la guerra sucia, o sea, la guerra de los demonios, ¿ustedes creen que un chico recién nacido puede ser un soldado puede levantar un arma? Porque eso también nos llevaron las chicas embarazadas y esos chicos fueron puestos a familiares militares o chicas como ustedes fueron violadas en los centros clandestinos de detención, una vez tenía familia, ese militar se llevaba al hijo porque era el hijo de él y a la madre lo tiraban al mar. Entonces, se hacía el ADN del tipo y era de él, claro, pero no de la verdad de la mujer, porque la mujer era infarto y no podía tener familia. a eso llegaban, muchachos. Entonces, cuando Macri dijo fue una guerra sucia, fue una... No, no, no existió una guerra porque una vacía nació no, no puede tener fusil. ¿No? Bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cuándo nos fuimos juntando? Y nos encontrábamos en los lugares, en el tren, en los colectivos a larga distancia, porque yo te veí, cuando yo viajé Tucumán te vi, cuando viajé al Chaco te vi, y dices, perdón, ¿cómo tendrán un parito? Sí, y ahí nos empezamos a juntar, a juntar, porque en la zona que vos acabas de decirles, de Escobar hasta San Nicolás, era la zona roja, porque son las zonas más castigadas porque estaban todas las industrias acá en la provincia de Buenos Aires. Estaba Cintas en San Nicolás, en Campana estaba Tenar y Siderca, acá estaban las papeleras, bueno, entonces había muchos obreros, muchos trabajadores y lo que había que hacer desaparecer eran las comisiones internas, los sindicatos, los delegados de base, entonces, bueno, todos sus familiares que nos conocíamos, aparte, yo sabía que había desaparecido el hijo de Juan Pérez, entonces yo lo buscaba Pérez, che Pérez, mirá, y muchos no querían, se entendía porque el terrorismo de Estado justamente era eso, se llevaban a uno de la familia grande para que el resto se quedaba por cama. Otra cosa que hay un libro que se llama Mishin, que se llama Desaparecido en inglés, si algún día quieren me debo, cuentan cómo mataban en Tucumán a los propios soldados. Cuando Videla va a Tucumán, vinieron todos en el helicóptero grandes periodistas de todas partes del mundo, principalmente Francia, y mandan porque decían que ahí estaban los guerrilleros de Ler, mandan todo el ejército argentino y no había, no encontraron nada. Entonces, sáquense todas las tiras que cuando no tienen tiras se van a sacar a ustedes. Cuando van esos soldados por el oficial a cargo que se sacaba la tira, otro grupo del ejército los mata a todos. Son los que figuran en Tucumán caídas por la subversión, pero en realidad los mata un propio ejército. ¿Cómo sabemos esto? Nosotros ahora van a salir con los documentos que vienen de Estados Unidos, por supuesto que no está todo, no cuentan, nosotros no nos sirve todavía esto. Uno de los sobrevivientes le dice a un general y mataron el propio ejército argentino. ¿Por qué? Porque fuimos y le dijimos al general que no había nadie y ellos mismos lo mataron. Ese general es el que nos sale a la investigación y también después lo matan. Otra cosa que hacía el ejército para que una promoción del ejército de una fuerza que tenga odio a los guerrilleros mataba al mejor de la promoción. Se vestían de guerrilleros y lo mataban. Era el propio ejército o el propio marino. Entonces se hacían pasar por eso. Pero bueno, chicos, no les quiero contar las cosas feas, les quiero contar las cosas lindas que hacíamos. Nosotros los jóvenes éramos alegres, teníamos pelo largo, pero claro nos lo inventaron ustedes, nos vestíamos todos de colores diferentes, teníamos zapatos altos, nos vestíamos rebeldes, pero con amor. La música era alegre, nos divertíamos, nos disfrazábamos, existían las compasas, los vales, los corzos, todo el pueblo y todo eso. Nosotros queríamos que la sociedad sea más justa, más equitativa, no que uno tenga muchísimo dinero, 20 coches, 200 casas y otro en la esquina esté sufriendo hambre. ¿Y de dónde sacamos esa idea nosotros? Bueno, los curas nuevos porque después les dijeron no, ese cura pertenecía al tercer mundo. Falso. El cura cuando uno es joven, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Y para qué estudié de cura? Y para ayudar al prójimo, el prójimo que está cerca mío, que no tiene lo que tengo yo. ¿No? Yo le mando una anunidota y después, bueno, contesto su otra pregunta. Yo estuve muy enojado con Gariborio porque nosotros pensamos que él, cuando era sobispo de Buenos Aires, podía haber hecho más por nosotros. Pero hoy estamos en el mismo equipo. Hoy, como Francisco, que es papa, y también está peleando por los pobres, estamos en el mismo equipo. Entonces, yo ya me olvidé de lo anterior. O sea, ya perdoné a Berbón, no a los militares. A ellos no. Que le perdone Dios si alguna vez existo, si se encuentra a Berbón. yo no lo perdono. Pero tampoco quiero revancha ni indolencia. Que se me caigan las justicidades. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Bien, entonces, en cuanto a... Yo pienso que los movimientos por los derechos humanos van cumpliendo distintos roles, depende del contexto donde nos toca a Biblia, ¿no? Hoy, por eso, vos estás abocado al tema de la violencia de género, de todo tipo de violencia, como dijiste, el hambre. Y yo sé también que, bueno, otra de las facetas del movimiento de la derecha urbana es esto de mantener la memoria activa a través de la difusión, de la educación y de la instrucción de, digamos, los adolescentes. ¿Cuáles son tus expectativas en cuanto a eso? O sea, ¿cuáles serían tus ideales, tus sueños o tus proyectos a mediano plazo con respecto a que los adolescentes, los estudiantes de hoy han sido manteniendo? Bueno, en realidad no es a corto plazo, es a largo plazo, porque se llama memoria, verdad y justicia. Nosotros, esto lo aprendimos con las madres, con las abuelas, nosotros les contamos a ustedes lo que pasó en aquella época, ¿sí? entonces ustedes van a tener memoria para contarle a sus hijos, ¿sí? ¿Y qué es lo que queremos? La verdad. ¿Por qué me llevaste a mí a ver? ¿No me pudiste haber cobrado? Me voy a hacerme desaparecer, me voy a matarme, ¿sí? Y justicia es lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la justicia es poner preso al genocida, el genocida es el que hace desaparecer a eso, como en la época de Hitler hace una guerra mundial, cuando hace desaparecer una etnia, ¿no? Eso, pero en aquella época era una guerra, acá no había una guerra, acá estaba el Estado y todo esto. Entonces, el mensaje hacia ustedes es justamente que nos escuchen que no tenemos revanchismo, que no tenemos odio, que no tenemos amor, ¿sí? Entonces, pero para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. No, mirá, vamos a hacer esta macana, estamos apoyando a esto, ojo que en aquella época ya pasó esto. Por ejemplo, yo ya vi la película que estamos viendo ahora, yo ya la vi dos veces, esta es la tercera, la primera del 76 al 86, que había hambre, desocupación, violencia, y a través de los militares. Cuando se va a Raúl Alfonsín del gobierno, un demócrata impresionante con sus errores, con sus aciertos, porque no nos dejaron gobernar, ni los militares, las corporaciones, una de las corporaciones es la DGI, que son los empresarios, otra de la corporación los sindicatos, ¿sí? Entonces, ellos pensaron que el que iba a venir iba a ser mejor que Alconcín, que fue Menem, y Menem, a través del voto popular, entregó al país. Y ese país, entonces, la riqueza de nuestro país queda todo afuera y no vuelve un peso. Es como si vos tenés una zapatería, vendés todos tus zapatos a Brasil, que lo producí acá, pero la ganancia queda en Brasil, no acá. ¿Cómo reponemos tus cosas? Lo tenés que, a alguien le está, le tenés que sacar plata para seguir comiendo y creciendo tu empresa, ¿no? Entonces, el otro, el tercer, es esto, porque Matri le quería hablar de pobre si él nunca fue pobre. Nunca produció un pobre. nunca conoció, no conoce las villas, no conoce nada. Se guía por lo que dice. ¿No? Entonces, está endemoniando todo lo que es derechos humanos, que dice que todo fue un curro, yo no cobré ni 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 de un peso jamás, yo trabajé toda mi vida, ¿sí? Y si yo voy a una escuela, no cobro, si vengo acá, no cobro, ¿no? Lo hacemos todos de un orden. Entonces, este, lamentablemente, ustedes van a tener un futuro medio complicado, porque se van a recibir y no van a tener trabajo, porque no van a haber trabajo, porque las empresas se van todas, dejan de producir. Entonces, usted, ¿por qué le vas a estudiar ingeniería? ¿Qué le vas a hacer? Si no va a ganar penales, no va a estar más atucha, no va a estar más, va a estar el discurso del país. Dice, ¿dónde usted quiere ir del país? Te obliga la situación económica del momento, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren otra pregunta. Sí. Por ejemplo, vos recién expresaste esto de, muy sincero, por cierto, que fuiste capaz de elaborar todo ese enojo, ese odio que se podía haber enfrentado, sobre todo en la base de entender constructivamente que todo hay que transformarlo en acciones positivas. Entonces, por eso hablando de solidaridad, amor. ¿Hubo algún momento en el cual te hizo un clic o un hecho o un gesto que hizo que vos pudieses ser capaz de hacer esa elaboración que, por cierto, no es muy sencilla ni muy fácil de hacer, ¿no? Mirá, no fue fácil y no fue de un día para otro. Todos los, vos sabés como por la historia que todos los procesos fueron lentos, los cambios en la humanidad fueron lentos y van a seguir siendo lentos. Yo tuve la gran suerte, mucha suerte de haber conocido a estas viejas que después la nombre decían viejas locas en el proceso, ahora la determinan otra vez a que está hablando de que las viejas están todas locas y esas locas lo único que tienen es amor. Después de haber perdido los tres hijos, nietos, nueras, ¿no? por eso yo cuando el otro día lo escuché yo no soy amigo de Ebe de Bonafini porque yo estuve en la otra parte en la otra parte de las madres, ¿no? y de abuelas. Yo, el 16 de el jueves de septiembre casi seguro que lo vamos a traer a Estela de Carlotto a Sarte y vengan a verla porque usted erradia amor, no tiene ningún chismo ni un amo. Aparte, cuando aparece el nieto lloramos todos porque era nuestro nieto, nuestro hermano, una cosa y otra, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte, te voy a repetir, de haber conocido a esta gente que yo quería, era impulsivo como todo fue, y me paraba y decía, ese no es el cambio, ven y saltate. Y tuve la suerte de haber llevado mucho también porque la injusticia me mata. Si hay algo que me molesta y me hace mal, es la injusticia. Y esa injusticia la verá en el país. En un país que está intentando de comer a medio mundo, ¿entiendes? ¿no? Este es el país que más alimento produce en el mundo. ¿Cómo puede ser que en un país que produce alimento haya hambre? A ver, ustedes jóvenes. ¿Se refiere a pensar? Es ilógico. Hemos visto en los últimos tiempos hechos que van haciendo que la justicia un poco tardía vayan cerrando historias. ¿De qué forma fueron ustedes acompañando? O sea, digamos, ¿están que han hecho más todos estos procesos que nosotros nos hemos seguido? ¿Y cuáles fueron las sensaciones? verá, nosotros nunca fue fácil porque el gobierno que se fue tenía mucha fuerza con los derechos humanos y todo, pero nunca fue fácil porque la justicia, los tiempos de la justicia no eran los tiempos de ser humanos. Es lenta y cuando es muy lenta deja de ser justicia para convertirse en injusticia. No sé si soy clara, si no me entienden por favor lo explico de otra manera. Entonces, nosotros tuvimos que ir adaptándonos, buscando la metodología en la forma de trabajar y qué es lo que le duele al poder judicial para que nos escuchen. y lo encuentran todo ser humano tenemos nuestro talón de Aquila y ellos le tienen miedo al escrache. Nunca lo escrachamos nosotros, pero le avisamos. Escuchame, juez fulano de tal, ¿sabemos dónde vivís, dónde viven tus hijos? No, con violencia, con pancarta, el juez fulano de tal no hace caso a los derechos humanos, suelta al genocida fulano de tal, ¿no? Pero, entonces, ese es el tema. Volviendo a lo que yo quería contar algo de Ebe Bonafini, lo quería buscar otro día por la fuerza y yo le cuento a mi hijo adolescente, a mi hijo mayor que también está en política, le digo, no saben, no lo conocen a Ebe Bonafini, Ebe Bonafini tiene desaparecidos todos los hijos, las nueve, a los nietos, ¿qué más le pueden hacer es que le pueda doler? No le duele más nada, no tiene nada, a nadie más tiene. Y ella siguió peleando por los hijos de los hijos de los desaparecidos, del resto, y sigue haciendo lo que sus hijos hizo, sigue haciendo lo que sus hijos soñaron, lo que hacían, ir a la Villa Miseria, enseñarles y escribir, como ella no podía, mandaba profesores, maestros, se puso a construir, que ahí se equivocó, no tenía que haberse metido en esa, porque los servicios de inteligencia lo estaban buscando a ver dónde tienen un talón de alquiles, pero como ella económicamente vive en la misma casa, no tiene nada, mirá, llévame, hacerme lo que quieras, ponés una multa de tantos millones de dólares y no tengo un peso, investigalo, pero aparte, voy a repetir, nosotros, el miedo no existe para nosotros, yo el único miedo que hoy tengo, o sea, te voy a repetir eso en mis hijos, pero yo, yo no tengo miedo para nada y no, no, no tengo el miedo, es que se sintió, hace poco tuvimos una charla del consejo y una, una gremialista no sabía quién era yo y me dijo, no, lo que pasa es que usted es el presidente del consejo y no sabe nada de gremio, ¿cuántos? años tenés, le pregunto yo, me dice tanto, a vos ni te estaban cambiando los pañales cuando yo ya estaba trabajando en Derechos Humanos, haciendo por ahí, aparte, todo te tiene miedo, no sé por qué, pero yo miedo, olvídate, no, conozco el miedo, así que no, no te metas conmigo, yo no uso nada de lo que por eso es la violencia, no lo acepto, vos querés ir al consejo, el consejo no se agilita, el consejo no se está dando respeto a nadie, se dialoga, si a vos te gusta gritar y pelear, por favor, la puerta está ahí y la calle está allá, y a la escuela también, yo soy director, lo primero que hice es que llamara todo el personal, no quiero escuchar un grito con el chico, llámelo aparte y no retarlo delante de todo el mundo, tampoco, yo tengo un problema con vos, te llamo a vos aparte, y hablo con vos los problemas, pero tus compañeros tienen por qué enterarse de lo que yo te dije o lo que no te dije, eso es una cosa que se apelete también a todos los años, el respeto hacia el otro, y siempre hay que ponerse en el lugar del otro para ver si a vos te gusta que te hagan lo que vos estás haciendo el otro, si no, si. y apuntando, bueno, a este juego que los que estamos en la historia sabemos que no se puede hacer, pero que siempre nos tentamos hacer con esto de contrafáctico, ¿no? de decir, ¿qué pasa? sí, aunque algunos historiadores exitosos hacen programas con eso, ¿qué hubiera pasado? sí. si vos pudieras retrotarerte a septiembre del 76 o al 5 de octubre del 76, ¿hubieses cambiado algo de tu vida sabiendo lo que venía? esto no como golpe bajo, sino como para dejar que ellos tengan un testimonio, ¿no? o sea, si vos, antes de lo que pasó el 6 de octubre que nos contaste, ¿hubieses cambiado algo si sabías que venía eso o hubieses actuado según tu conciencia, tu criterio? porque en esa época no pensaba lo que pienso hoy, no tenía la experiencia que caminé todo a partir de octubre hasta hoy. Yo en esa época jugaba al fútbol, miraba a la chica, estudiaba, trabajaba, no estaba en ese tema, ¿entendés? pero, bueno, la historia no se cambia, ¿no? sí, yo a veces escucho cuando dicen algunos la historia se vuelve a repetir y no, no es, la historia nunca se repite, yo hablé hoy de tres momentos históricos, pero no son iguales porque hay un tiempo y un espacio diferentes, no, es igual la historia a la otra, ¿entiendes? pero no, yo no, te voy a repetir, no sé si te contesté la pregunta, pero, este, no tenía la experiencia que tengo hoy, no sé, no me hubiese movilizado porque, el espanto moviliza también, ¿no? este, y aglutina, vos fijate lo que está pasando en Argentina hoy con los gremios, con la CGT, estaban tan divididos, eran norte y sur, y ahora el espanto del hambre, el espanto que están echando gente a la calle, están juntando todo, los gremios, este, por ejemplo, su Teba y Feb, que nunca se juntaban porque era agua de aceite, estaban juntos, peleando con lo mismo, ¿no? Entonces, este, yo creo que, volviendo a los jóvenes, yo creo mucho en ello, pero ustedes nunca se conformen con escuchar un solo, una sola campana, escuchar dos, tres campanas, después sentar sus propias conclusiones. Mire, yo vengo de familia, mi papá era conservador y mi mamá, creo que era, era peronista, de Eva, y cuando yo entré los 18 años a la fábrica, tuve la gran suerte de conocer mucha gente intelectual, uno de ellos un señor socialista acá de Sarte, y él me dijo, lee, lee, ahora te van a, viene la democracia en los años 70, te van a afiliar al peronismo, te van a deprepo y no te metas en eso, fijate dónde están encauzados, yo leí el comunismo, el socialismo, el peronismo, el radicalismo, y por qué soy radical, porque a mí me pareció que lo más hermoso era que votar y se ha votado, y en aquella época el peronismo era todo a dedo, hubo al presidente de vice pulano y nadie te elegía, te elegía el de arriba, todo de arriba para abajo, el cambio del radicalismo era más democrático, y el socialismo también, y éramos medio primo hermano, y aparte me gustó más la historia del radicalismo porque venía de las ideas del fin del siglo XIX, las ideas de los inmigrantes, todos nosotros somos hijos de inmigrantes, acá no existe más el hombre autóctono, entonces los inmigrantes trajeron el socialismo, el anarquismo, y ahí nace de todas esas grandes ideas, nace el radicalismo para pelear en contra del régimen que eran los conservadores, y ahí nace Arén y Ligoyen y que Ligoyen fue el primer presidente constitucional a través del voto popular y obligatorio, por supuesto que no votaba la mujer, en ese machismo terrible, que yo tampoco creo en esa teoría que la mujer empieza a votar en 1952 durante un gobierno de Perón, ¿no? Pero yo creo que por eso yo soy radical, con todos nuestros errores, todavía lo escuchaba a un peronista que decía y los radicales son muy románticos, lo voy a decir, nosotros gobernamos para la historia, lamentablemente, a veces no gobernamos para el momento porque miramos mucho lo que es la constitución y a veces lamentablemente hay que tomar medidas muy drásticas para algunos cambios económicos principalmente, que no es fácil. Hoy lo, yo te lo puedo decir hoy porque tengo un hijo que es economista y tú hay que estudiar economía con él también, entonces se enriquece todo esto. Obviamente que sí. Bueno, la verdad que te agradecemos profundamente el que nos hayas cedido parte de tu tiempo de tu agenda para poder dejar esto. Esto queda como material de consulta en el Museo de Salas te va a quedar en el colegio y después se va a subir a un canal de YouTube con la autorización de todos los entrevistados para que sea utilizado como fuente histórica para otras investigaciones. O sea, en realidad lo que están haciendo los chicos es, a menos de su participación, es generar fuentes históricas para que alguna vez alguien las pueda utilizar. Totalmente. Y que lo importante es buscar la verdad, chicos, y contarlo. Porque detrás de todo esto hubo mucha mentira y en el mundo hoy triunfa la mentira lamentablemente. Observen. Está triunfando la mentira en todas partes del mundo y en Argentina como razón. Cualquiera dice fulano de chorro, fulano de esto y sin tener que le creen. Hay gente que cree o que tiene un micrófono o que tiene una televisión y dice mirá, fulano de tal, se robó tal cosa y después resulta que fue mentira pero no sale el diario, los diarios, fíjense, fulano de tal y después no sale a desmentir. El juez encontró inocentas fulano de tal, eso no. Y ya quedó para la sociedad como que algo cierto y es una mentira. Ustedes que son jóvenes investiguen, hoy está todo escrito, todo que ustedes quieren buscar un diario de Clarín del 73, del 80, del 90, del 2000, del 2016 y está todo, fíjense. que lo busquen. Aparte, el hecho del Bicentenario opacó otras cosas que son muy importantes de la descartar como los dolorosos 50 años del derrocamiento de Ilia y los 100 años de la vigencia de la democracia entendida como el voto obligatorio, y basado, secreto, que fue consecuencia de la lucha de esto de irrealista que vos regalaste, ¿no es cierto? De Adel, Pini y Oye, pero también de Juan Mejuto, Paracio, Repeto, de la liga socialismo y que va a pasar desapercibido este año si es que nosotros desde las aulas no nos rescatamos. Es que no estamos comprometidos con eso. Muchos profesores jóvenes porque el otro problema es, a ver, yo soy profesor de historia y fui director del colegio de José por lo tanto a los profesores de historia los reunía yo en los primeros días de marzo y le decía muchacho la historia se puede dar desde la época del paleolítico hasta hoy porque yo quiero que sea al revés que se dé de hoy para atrás ¿por qué? Porque él y yo cuando estudiamos historia estudiamos hasta 1930 porque la planificación de los profesores llegaba hasta ahí porque era muy corto el tiempo para llegar a todo. Entonces yo quería que ustedes sepan qué pasó en los 90 qué pasó en los 80 y qué pasó en los 70 y qué pasó en los 60 porque después nosotros dábamos la era conservadora el radicalismo y el peronismo. No llegábamos al peronismo siempre la década infame y ahí se termina la historia. Entonces yo te preguntaba ¿me podés explicar el primer gobierno por qué se llamó el Plan Quinquenal de Perón? ¿Vos lo conociste en la escuela? ¿Te leíste lo que pasó con Ilia? ¿Te enteraste de la masacre de Plaza de Mayo en el 55 cuando mataron a Inocente? ¿Cuando bombardearon la casa del gobierno? ¿Lo conociste a Frondizi cuando no? Entonces a mí no me sirve que ustedes no sepan la historia reciente prefiero que lo otro se corra siempre no quiero que ahora se vaya interiorizando porque vos tenés que saber qué pasó con tu mamá y con tu sabuelo porque vos me decís ¿qué me importa Irrigoyen? ¿qué me importa allá de Napoleón? ¿sabemos más de historia europea norteamericana que nosotros? a ver somos una consecuencia de eso lógico porque venimos de ahí pero andá a preguntarle a los norteamericanos si saben de la Argentina andá a preguntarle a Francia si saben de la Argentina qué me importa ellos tienen su historia y no cometen los mismos errores de un año a otro ellos siguen avanzando ¿me entiendes? pero bueno esta es una discusión que yo tuve con muchos profesores con muchas inspectoras pero la inspectora tampoco está a la altura de la circunstancia entonces claro ¿qué vas a hablar vos de derechos humanos si nunca te contamos nada mi amor? no, tenés la culpa entonces vos sos ignorante en ese tema pero por culpa mía que soy el profesor yo te explico sí, nosotros gracias a Dios tenemos estos chicos que participan que nos acompañan medio idealista dos proyectos uno es trabajar con la inmigración eso es importantísimo para resolver porque si no estudié la inmigración no fue estudiante en Argentina ellos por ejemplo la historia disculpate se nota que yo no soy historia el otro día fuimos a la colonia San José cuando vuelve a decir San José para eso San José no, la colonia San José una de las primeras colonias de Argentina y donde hasta hace relativamente muy poco años estaba todo en estado de pureza y entonces ahí ellos trabajan con cédulas censales de 1869 y están desde el año pasado haciendo un trabajo y por otro lado con este taller se está volviendo a la historia de los científicos y se están meninos o sea porque forzosamente tenemos que ver el último peronismo la dictadura porque también la otra niña es Malvinas y Malvinas no se explica sino en el contexto de la dictadura entonces ellos forzosamente están en contacto de ese marco teórico y es lo que ellos responden y con mucha suficiencia porque tenemos la verdad y no es porque sea un colegio porque en los colegios de tratamiento está la misma calidad de chicos hay que ser los motivados sí, sí, sí pero ojo que en todas las escuelas privadas no ocurre esto yo tengo total libertad para trabajar en esos temas no, no, no es perfecto no existe esto en otro país es más no se habla de ese tema de derechos humanos ni de política porque para ellos la política es mala bueno, bueno es política cuando vos estás mirando televisión o la computadora porque te están vendiendo cosas y es política porque con el IVA que vos estás comprando un paquete de hierbo un paquete de café esto es política también y cuando prendes el televisor ya es política porque te están diciendo qué tenés que hacer qué no tenés que hacer qué te tenés que poner qué no tenés que ponerte lo que pasa es que no se sabe qué es la política entonces hay mucha ignorancia de parte de la alta sociedad porque la alta sociedad no quiere que vos te enteres que vos sepas tus derechos ahí está el problema porque si vos supieras si supieras tu derecho vos sos mi empleado che Rodolfo ¿por qué me pagás 3 pesos si yo no publico 3 pesos? y vos estás ganando 300 mil hágame 10 loco ¿entendés? por eso se juntan los sindicatos y por eso te explicaban bueno hoy por ejemplo recién charlábamos afuera su cito con ellos de esto de la porque ellos me expresaban acá hay un proyecto solidario que pasan todos los días los chicos por el agua y ponen plata para un merendero lo ayudan desde ahí y compran mercadería y ellos me decían que ellos a veces no ponen porque para ellos no tiene sentido que hay que ir y ayudar en el merendero entonces estábamos hablando de esa experiencia es importante porque ya piensan un punto a favor bueno que hoy por hoy nosotros antes el profesor esperaba los contenidos porque no estaba en nuestro lado porque ya estábamos guardados nosotros cuando teníamos la edad ustedes nosotros no queríamos dar comida ¿no? queríamos enseñar nos queríamos dar pescado queríamos enseñarte a pescar porque entonces cuando yo me muera vos sigues viviendo porque sabés cómo se pesca el pescado que yo te estoy regalando entonces nosotros eso es lo que llevábamos a los barrios darle herramienta a la gente para que puedan autoabastecerse y no depender del otro también ¿no? porque a nosotros te estás explotando ¿está bien? entonces formamos cooperativas ¿viste? todo eso es pecado para los gobiernos conservadores eso es pecado ¿no? entonces yo te doy la voz y ¿qué estoy creciendo con eso? ¿qué estoy haciendo? creando un poder porque yo soy político pero vos nunca vas a ser político yo te estoy hablando de esto a cambio de votos una vez que vos me votaste y esto no lo vas a hacer nunca más no te doy una sola vez entonces no sirve el darlo a la limosna de acuerdo yo espojo mañana vos vas a pensar hablar con un cura y decir este tipo está loco no es así no yo prefiero antes que me den mi mujer que me den trabajo entonces yo me gano la vida y después con la plata que yo tengo si me quiero comprar este color rosa me lo compro esa zapata me compro no que vos te vas a poner los payasos yo te regalé entonces la ropa te queda así larga y pero me regalaron viste acabó yo me regalaron se le miraron miente no pará yo me quiero comprar la comida que yo quiero comer la ropa que yo quiero esa es la idea ¿entiendes? por eso ustedes cuando las cosas están malas hay una injusticia el profesor con esto hay una injusticia levanta en la mano y dice el profesor podemos hablar con usted o puedo hablar yo con usted esto no me guste no tenga miedo no tenga miedo de hablar con el profesor con el director con la directora no lo van a matar pero no se queden con que yo me acuerdo en mi época era la gran directora que hacía talada hermano como siempre ah por ahí no se le podía decir nada eso nos impugaba nosotros el miedo el miedo yo tengo mi amigo cura que yo digo siempre que las religiones en la humanidad se crearon para manejar las grandes masas populares ¿y a través de qué? a través de miedo si vos haces el amor antes de casa antes te vas al infierno escuchaste si vos robaste te vas al infierno si vos esto esto se vos vas nomás antes de hacer esto ni a un perro entonces te terminabas con miedo todo era miedo miedo y el miedo es paralizante es así y el miedo es paralizante y la muerte y si vos no tenés ideas propias hermano yo le di dos cosas importantes primero amor y después libertad ojo yo nunca fui amigo de mis hijos porque hay una diferencia yo soy del papá y no puedo ser amigo los amigos son ellos que son de la misma edad como cuando yo soy profesor y alumno tenemos un muy buen diálogo pero yo soy profesor y yo soy del alumno lo mismo pasa cuando yo soy director y profesor y alumno yo tengo un muy buen diálogo con el docente con mis alumnos pero yo soy el director no podés ocuparme hasta vos y yo no también se paraban los errores de cada uno porque tus derechos empiezan a actuar o se termina el mismo y aparte tengo que aprender a decir que no chico y yo meto a las mujeres y yo digo che no no y por qué no pero no pero no yo mis alumnos me levantaban la ira me arrancaban ¿viste? o hablaban mujeres por un lado o no por el otro cosas que no digan yo no sabía ¿viste? y yo no sabía la vida y así y así y así y así fue muy crudo a ver mi papá me dijo Pedro peor es lo otro cuando yo llegué había 6 embarazadas a la hija muy jovencita muy recorso yo me fui a los 5 años y ella sí bajó todo eso pero hablábamos acá son quitados papá, mamá los traíamos acá porque para ellos era tabú pero ¿qué es tabú? hermano estoy hablando si hoy te ponemos una ley y nosotros recibimos capacitación entonces vos nos arreglás y Venezuela no sabía esto no me lo explicó pero no tampoco lo teniste lo miré tiene un profesor que está al pedo ahí que se está rascando a veces mientras ustedes están trabajando en la profesora si querés no querés hablar con tu mamá de tu mamá entonces ahí no caen bien vos tenés un problema hay que ahorrar la lucha no se queden con nada adentro ¿ven? háblenlo con un amigo con un amigo con un profesor con una profesora pero no se queden con cosas además si si hay violencia igual no es verdad violencia violencia es todo vos sos mi novio y yo no te mirá no me hable con este eso es violencia yo te estoy imponiendo cosas eso es violencia vos tenés que permitir vos ponés conmigo y Chau porque ella no 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 ella es violencia tiene que ser libre a nivel de acá principalmente ¿entendés? y bueno nuestros padres no sé otros padres que son más modernos más por ahí más pobre sí el miedo igual tienen el miedo siempre tienen el miedo y bueno pero le tienen miedo al diálogo le tienen miedo a un mundo sí el miedo es malo el miedo yo no tengo miedo a nada entonces te vi a los chicos que yo estaba aquí y yo me decían yo ya la sabía yo estaba todo el día Mariel ¿qué te pasa? me decían 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 por favor yo era tía viste el tipo toda piña era con los pibes con todo los tajos vienen de la época de la caverna viste bueno pero hay que bajar mucho con un chico la violencia de género la violencia en todos los niveles existe ojo que vos decís no pero mira la rilla esas cosas la rilla cosas el pobre las pelotas es la cultura es la cultura cuando yo tuve una particularidad yo empecé acá donde ellos estaban en el primer año viste hace cuatro años que estoy acá y ellos conocen saben lo conocen bien saben como soy pero en primer año empecé a trabajar con otro curso en un taller de valores y era todos los días escándalo escándalo porque iban saltando el temático que estaban juntos y al fin de ese año hubo que poner alguna psicopedagoga para contener eso pero ¿cuál era el tema? no era era para el resto muchachos y ojo que está el trabajo de la mayoría de las preceptoras que son como la mamá a los chicos y que los conocen y que son las que te dan adaptas si vos no tenés la avianza hasta el déficit o no aprovechás esa avianza con las personas que están todos los días te perdés es la que conoces es decir yo todos los días la veo a ella que y un día y yo y yo pero está bien y ella necesita hablar pero vos como mayor tenés que esto nada más que esto cerrá el disco cerrá el disco y ella de la línea todo esto hay una boca a veces fue la venta nada chicos me agradezco muchas gracias a vos que muchísimas gracias a vos bendita un gusto su disposición se lo veo bueno le conseguimos por cara del mar